Toma el control del camino en tu nuevo Nissan. Este es un Altima Sense modelo 2017 en color plata. Su corazón es un motor de 2.5 litros de 4 cilindros y la transmisión es automática. Una vez a bordo de este Altima, no vas a querer bajarte. Para encenderlo, basta con presionar un botón. Sus asientos con vestiduras en tela te otorgan el confort adecuado para ti. Para que tu música favorita te acompañe durante el trayecto, tendrás radio con pantalla, lector de CD, entrada auxiliar, USB y conexión Bluetooth. Tu vista no se despegará del frente con el volante multifuncional. Los vidrios y seguros son eléctricos. Para un manejo seguro y cómodo tienes cámara de reversa, bolsas de aire, frenos ABS, entre otros mecanismos. ¿Qué esperas para venir por él? Te esperamos en Car1 Chrysler Semi Nuevos Prolongación Madero. Espera, antes de que te vayas, dale click al botón de suscribir y síguenos en nuestras redes sociales para que seas de los primeros en enterarte de las novedades de nuestros autos y las promociones que tenemos para ti en Car1 Group.